¡Hey! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a Clash Royale. Hemos conseguido lo imposible, un mazo invencible, ¿no te lo crees? Pues mira, te lo enseño. Este mazo me ha hecho perder hasta dar con él un montón, un montonazo de trofeos, ¿vale? Este mazo me ha hecho perder una cantidad infinita de trofeos hasta que di con la tecla. Tenemos un mazo que es bastante todoterreno, ¿vale? Vamos a darle un nivel, vamos a subir un nivel para que aumente 14 de daño, 5 de daño por segundo y 21 por golpe, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo en práctica, vamos a ponerlo en práctica sabiendo que los rivales van a tener las cartas mucho más alta que nosotras, que si tú tienes las cartas de más nivel que yo te será más fácil todavía. Voy a ir explicando conforme vayamos jugando, ¿vale? La cuestión es que la princesa vaya mermando un poquito siempre el daño de la torre rival, ¿vale? Como estáis viendo, vamos a empezar la partida en ventaja, cada daño, cada golpe vale oro, acabamos de comenzar la partida, hemos gastado 5 de... hemos gastado 5 del Isid y ya prácticamente con 8 del Isid hemos cogido, hemos derribado montafuelco y la torre de rival está en menos 1892, ¿vale? ¿Qué pasaría ahora? Es que esperaremos un poquito, yo siempre he tenido el fallo en Clash Royale que voy al ataque, voy al ataque, voy al ataque, apenas que tengo el Isid suelto a la carta, suelto a la carta, suelto a la carta. Esto es algo bastante complicado de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el rival siempre se va a defender bien, entonces lo vamos a tener complicado. Como estáis viendo, el rival es de los típicos pesados que va a jugar con este tipo de mazo, que es un poquito cansino, soltando ahí en medio el referente para que distraiga tanto el caballero como el mega caballero y vamos a aleárselo un poquito. Como estáis viendo, se va a comer el doble barril porque ya me ha tirado el tronco. Estáis distrayéndome, congelándome al mega caballero, haciendo lo más sucio del mundo, ¿vale? Todo el mundo juega igual, todo el mundo juega igual. Probablemente tenga también por aquí alguna torre, típica torre que también pues si tienes un globo o lo que sea te llama la atención y este mazo es un mazo para desgastar. Puedes tanto jugar al ataque como al defensivo, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Ahora por ejemplo aquí nos tira la Valkyria. ¿Qué pasa con la Valkyria? Pues cualquier carta nos la destrozaría. Le tiramos el Príncipe. Como estáis viendo, nos va a volver a tirar en el centro tanto el golen como a lo mejor el de cualquier cosa o se lo va a comer. No me quiero que se coma esto. ¿En serio? No puedo creer que se coma esto, tío. ¿Se ha comido eso en serio? ¿En serio está comido esto? No te creo, tío. No te creo que se ha comido eso. Con el mazo guarrísimo. ¿Qué pasa con el mazo ese? Que a ti atacando te desespera porque siempre te va distrayendo con el mazo. Cuando le lanzas algo y que llegas a su torre lo que hace es que te lo frena, te lanza, por ejemplo, si le lanzas el barril de Goblin pues te lanza el tronco, luego vuelves a atacar con el caballero, con el príncipe, con la princesa. Así que nada, vamos a jugar otra segunda partida, ¿vale? Porque cada mazo, tú sabes que cuando tú creas un mazo sabes perfectamente cómo se juega, pero sin embargo cuando copian alguno de la TV Royal o lo que sea pues es un poquito más complicado, así que vamos a darle un poquito de caña y vamos a ver cómo se juega con este mazo. Vamos a lanzar esto por aquí para controlar este ataque. Hemos encontrado un rival que juega al ataque, la verdad que es complicado encontrar un rival así. Vamos a defendernos con esto. Nos vamos a comer la torre por lo menos hasta los 1500 puntos. 1700, 400, 900. Primera torre derribada. Este mazo es increíble, tío. De verdad, se me ha hecho una locura. Vale, vamos a ir aquí hasta la izquierda. Muy importante saber dónde cae el barril, muy importante. El barril de bubbling, porque si tiras mal tu carta te comes 500 de daño ahí, pero es lo que canta un periquete. Vale, repetimos estrategia, vamos a meterle aquí. Y vamos a sorprender al rival. Ojo que no ha defendido a la canina. Los esqueletos no lo ha defendido, pero bueno, ¿qué pasa aquí con este rival? ¿Qué hace? ¿Qué hace este rival, tío? Está guardando, me va a hacer un mega ataque. Vale, aquí está el mega ataque. Está bien, me activa la torre central. Pues nada, GG. Esto ya está ganado. Esto ya está ganado ya, vaya. Encima me activa la torre central. Diréis, es que el rival es tonto. Realmente es que hay rivales que juegan a defender simplemente distrayendo tu ataque. Con el golem, con el caballero, aguantando, aguantando, aguantando. Y tirándote el petardazo que hemos visto ahora mismo. ¿Qué pasa con esto? En este caso este rival parece que se ha rendido, porque es que este mazo agobia muchísimo. Agobia una barbaridad. Lo que pasa es que yo he llegado a tener rivales que me han ganado simplemente con el cohete. ¿Vale? Ese cohete... Te va atacando, te va atacando, te va atacando. Tiene espejos, te tira uno, te tira otro. Y de verdad que frustra muchísimo. Además recuerdo que tenía el cohete. Tenía la carta del veneno. Y tenía, creo que era... Tenía otra más. El rayito este pequeño. De los dos rayos, el pequeño creo que era. Y era todo el rato así. Y me derrumbó la torre principal de golpe sin atacarme ninguna de las dos torres. Simplemente defendiéndose cuando yo la atacaba. Y tirándome eso. Es espectacular. Hay gente que hace unos mazos brutales. Me he propuesto crear uno así porque de verdad que es un subidón. Ganar una partida de esa forma es un subidón. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este mazo. Ya me contaréis que tal os funciona. Y de verdad que es una auténtica locura.